Milet, puede ser que en algún programa esté, no quiero adelantar nada, pero sí, me gusta para... Marcelo Tinelli se animó a responder algunas consultas de sus seguidores de Instagram y sorprendió al revelar que su pareja Milet Figueroa estaría en algún proyecto televisivo. Este fin de estar con mi novia, estar con Milet y estar con Lolito también, que Lolito, jugar al fútbol y salir a comer con amigos y estar tranqui este fin de ahí, tenemos una barra de reuniones. Aunque no dio detalles al respecto, se animó a contar cuándo tiene previsto viajar a Lima y recorrer el Perú junto a su pareja. Ah, quiero ir con Milet, que me lleve a Central, no sé, te van a conocer Machu Picchu, quiero ir a las playas. Bueno, así que por ahí fines de mayo, principio de junio, antes de la Copa América, nos pegamos un viajecito. Marcelo no tuvo inconvenientes en adelantar algo de lo que podría venir en la carrera profesional de Milet en Argentina y sin dar muchos detalles, sorprendió al confirmar que La Modelo está en la mira de un proyecto televisivo. Milet, puede ser que en algún programa esté, no quiero adelantar nada, pero sí, me gusta para hacer algo que tengo pensado. O sea que sí, le puede ir muy bien ahí. Una de las preguntas más recurrentes, debido a las especulaciones que giraron en torno a la pareja, es acerca del actual momento que viven. Sí, estoy muy bien, muy bien. Estamos muy bien con Milet. La verdad que muy bien, con mucho amor, de ambos lados. Hace unos días, Marcelo Tinelli y Milet Figueroa se mostraron cariñosos y muy románticos en una salida que tuvieron a Mendoza. Con esto, la parejita pone punto final a los rumores de un posible distanciamiento. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por YouTube!